Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar. Estuvimos viendo las anteriores sesiones, movimiento circular. Vimos incluso un problema que tenía que ver ahí con una centrifugadora y bueno, pues hay muchas aplicaciones del movimiento circular porque hay pues círculos en muchos lados y entonces se usa o se puede usar bastante. Y lo que queríamos hacer el día de hoy era volver a alguna clase de las primeras en donde habíamos visto de manera rápida las ecuaciones diferenciales y entonces si se fijan hemos estado regresando. O sea, empezamos con el postre, las ecuaciones diferenciales y luego algo de fundamentos y ahora vamos a regresar de nuevo a una ecuación diferencial y va a tener que ver con una ecuación diferencial cuyas soluciones son movimientos sobre circunferencias. Pues para que ya quede ahora sí bien y queden ustedes convencidos de que sí. ¿Vale? Entonces, podemos hacer un paso previo. Lo que pasa es que la ecuación diferencial cuyas soluciones son movimientos en circunferencias, es una ecuación diferencial sencilla, lineal, pero está definida en el plano. Y quiero dar un par de pasos antes de llegar a esa en el plano y poner un par de ecuaciones en la recta. ¿Vale? Nada más para que no suene muy así en frío. Bueno, entonces, imagínense que lo que habíamos dicho que iba a poder ser una ecuación diferencial, una manera de interpretarla era tener un conjunto de derivadas y esas derivadas hay dos maneras de interpretar o de ponerlas al menos. Una de ellas es con vectores, ¿vale? Y entonces, ahorita rápido voy a recordar una que ya habíamos mencionado, pero para que se acuerden, era, entonces, vamos a estar en una recta y ahí vamos a poner las velocidades. Entonces, los puntos en una recta, los etiquetábamos con X, por ejemplo, eran puntos de la recta. Y entonces, lo que te tienen que dar es una función que en cada X te diga cuál es la velocidad que tienes que poner. Un ejemplo sencillo era, a ver, fíjense, pongan atención a ver si me entienden este dibujo. Aquí voy a poner X, va, y aquí voy a poner X punto, ¿vale? X punto, ya saben qué es, qué es X punto, ¿vale? La derivada o la velocidad, ¿vale? O si pusiéramos el eje del tiempo, entonces X punto también puede ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica, en fin, hay varias, ¿vale? Entonces, imagínense que tienen eso ahí. Y entonces, ahora imagínense que les dan X punto igual, vamos a poner una fácil. X punto igual a, a ver, la más fácil de todas, X punto igual a cero, ¿vale? Es así como rápido, repaso y para que se acuerden, vamos. X punto igual a cero, ¿qué significa? Que la velocidad es cero. Yo puedo hacer la gráfica de esto. ¿Por qué? Porque te está diciendo que la velocidad es una función de X, pero vale cero en todos lados. Entonces, yo podría pintarla así. ¿Vale? Ahora. La receta es. Si yo les hubiera dado una gráfica que no fuera esta. A ver, por ejemplo esta. Voy a pintar dos para que vean la diferencia. O tres. Rápido, para que se acuerden. Ahí van esas tres. ¿Vale? Entonces, la azul es. Esta sería. X punto igual a menos uno. Y la azul es X punto igual a uno. Las tres funciones son constantes. Por cierto, esto lo habíamos mencionado cuando vimos los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Va? Pero entonces, así repaso rápido. El chiste es el siguiente. Por ejemplo, con la azul. Me paro en un punto en X. Y lo que tengo que hacer, la ecuación diferencial te da una altura que es la gráfica de la velocidad. Esa gráfica, esa altura, la volteo y la pongo como flecha. Aquí en el punto X, o sea, en el punto de la recta X. Entonces, aquí yo tendría que ponerla, esta altura la volteo, ¿sí? Como si sacaran su compás de la primaria y ponen una flechita. Y como es constante, pues entonces en cada punto hacen lo mismo. Y ponen una flechita. Entonces, para la ecuación diferencial azul, si yo pinto en otro lado la recta, obtendría un campo de vectores. ¿Sale? Ahora, tengan cuidado porque aquí estoy viendo la gráfica de la ecuación diferencial. Y yo había pintado luego X como una recta vertical si yo quería hacer la gráfica con el tiempo. Entonces, ahora, o sea, lo que quiero es que tengan la ardilla versátil. Ahora voy a pintar la recta así. A ver, la pinto abajo. Esta recta. Y entonces, en cada... Este es X ahora. Y este es T. ¿Vale? Y entonces lo que sucede es que estos vectores ahora quedan aquí. ¿Sale? O sea, estos que estaban del mismo tamaño, ahora tendría yo que ponerlos aquí. Y entonces tendría un campo vectorial aquí, cuyas flechas van todas hacia arriba. ¿Sale? Ahora, ¿qué chiste tiene que aquí tengas T? Que tú puedes hacer la gráfica de las soluciones. Aquí la gráfica de las soluciones, al transcurrir el tiempo, necesitas una gráfica cuya derivada esté de acuerdo con estas flechas que son de tamaño constante igual a 1. ¿Qué gráfica? A ver, es aquí donde están las dos ópticas. Aquí tengo que pintar una gráfica. Un dibujo aquí. Es una gráfica de una función de R, en R, con la siguiente propiedad. Si tú proyectas, es como si pusieras una linterna así. Entonces aquí se mueve el tiempo, tú te vas a ir moviendo en la gráfica. Chiste, cuando tú proyectas, la sombra se tiene que mover cumpliendo esta regla de que estas velocidades son constantes. Entonces, ¿cómo tiene que ser la gráfica? ¿Y hay un dibujo que tiene que ser la gráfica de ese grupo creciente? Creciente, 1 y 2. ¿Dónde está escondida en la gráfica la derivada? En la pendiente. Y esa pendiente es la que se va a proyectar en estos vectores. Ahorita les recuerdo. Entonces, esa pendiente, para que proyecten estos vectores de tamaño constante, ¿cómo tiene que ser? Pendiente. Constante. ¿Cuáles son las gráficas que tenían pendiente constante? Las rectas. Entonces, por ejemplo, si esta fuera de tamaño 1, entonces aquí yo tendría que pintar una recta a 45 grados. Ahora, pónganme atención en esto. Si yo me paro en algún instante de tiempo y me voy aquí a la gráfica, imagínense que el tiempo va recorriéndose de manera uniforme. ¿Qué es eso? A ver. Cuando ustedes ponen un reloj, a lo mejor nunca se les ha ocurrido, a lo mejor sí. Imagínense que alguien les hiciera trampa y quisiera que la manecilla de repente estuviera girando más rápido y de repente más lento. Sería una locura, ¿verdad? Entonces, algo que se asume es que la manecilla siempre está girando de la misma manera. Eso lo podemos aquí decir de la siguiente manera. Un punto aquí que se mueve, si suponemos que es el tiempo, se mueve a una velocidad constante. Vamos a suponer que es 1 la velocidad. Si la velocidad es 1, si yo pinto aquí un vectorcito que representa la velocidad de tamaño 1, aquí se me pinta un triángulo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto mide este? Y entonces, fíjense, este mide 1, lo que mida este entre 1, me da la pendiente de la recta. Pero esa pendiente de la recta, esa es la derivada, porque es una recta. Pero esa derivada tiene que coincidir con estas. ¿Sí lo ven? O sea, esta sería... A ver, vamos a llamarle f por un momento. Bueno, entonces, lo que les tiene que quedar aquí claro, voy a poner este dibujo modificado para que me vea aquí donde está la flecha. Aquí, pinto, el tiempo va a una velocidad 1, entonces pinto aquí, cuando pasa por este punto, va caminando el tiempo, una velocidad 1, aquí se les pinta un triangulito, ¿sale? Y en general, si esta fuera una función, esta sería la derivada. Esta es una anotación para la derivada y esta es otra. Porque es con respecto de t. Entonces, habíamos dicho que la derivada era la pendiente de la recta tangente, ¿va? Pero, si este mide 1, pues este entre 1 es justo este, ¿vale? Pero como es una recta, pues este entre este, pues es justo la pendiente de la recta. ¿Sale? Si no fuera una recta, el dibujo tendría que ser así. Tienes este, pones aquí este de tamaño 1, y aquí el triángulo se haría con la recta tangente. ¿Sale? Este de aquí sería la recta tangente, y entonces este entre este sería la pendiente de la recta tangente, o sea, ¿Vale? Y si tú proyectas esto al eje X, bueno, pues cuando el punto va pasando por aquí, la velocidad que lleva para allá, justo va a ser, aquí puedo yo poner esta componente, se va moviendo aquí el tiempo, ¿vale? Y tengo su componente unitaria para acá, pero cuando se va moviendo por acá, este, hay un vector velocidad que va en la dirección de la recta tangente, y tiene esta componente así, esta componente acá, y esta componente, es justo la velocidad del movimiento en la recta X. ¿Vale? Entonces, esas son las dos ópticas. La pendiente de la recta tangente, si yo me imagino que el tiempo es un puntito, aquí el puntito va caminando en la gráfica, y cuando me fijo en la velocidad con que camina en la gráfica, esa velocidad tiene una componente del tiempo, y una componente en la dirección de X. La componente en la dirección de X, es el valor de la derivada. Entonces, cuando yo proyecto así, como si alumbrara y aquí fuera la sombra, entonces la velocidad cuando vas hacia arriba, es justo la derivada. Esa es la idea de las dos ópticas, ¿sale? ¿Estamos? Bueno, regreso aquí. Después de esto, pues entonces efectivamente, este, entre este, me tienen que dar este valor, porque este es 1, y este valor, si yo proyecto aquí, sería numéricamente igual a la flecha que estaba yo pintando. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ahora, ¿dónde está la ecuación diferencial y sus soluciones? La ecuación diferencial es este campo. ¿Cuáles son sus soluciones? Bueno, sus soluciones te las puedes imaginar. A ver, en T igual a 0. Y entonces, tú vas a hacer el observador en T igual a 0, y te pones, en T igual a 0 puede estar aquí, o acá, o en cualquier punto de la recta. Las soluciones van a ser movimientos que en T igual a 0 pasan por el punto donde estás, y que se mueven de tal manera que su velocidad cumple con esta regla de flechas. Entonces, todas las soluciones serían rectas paralelas. ¿Sale? Si yo proyecto... Ahora imagino... Aquí ya, después de varias clases, les voy a decir, a ver, le van a poner play al juego, y se van a imaginar que se mueven por todas las gráficas de esta familia de rectas paralelas. Entonces, imagínate, ¿cuántas son? Pues cada recta, le corresponde una recta por cada punto. Entonces, son infinidad de rectas, todas van así, y si les digo una, dos, tres, empiezan los puntos aquí, y si te vas un segundo después, suponte que llegas hasta acá, todo se mueve así. Y si tú proyectas para acá, entonces todos los puntos de la recta suben. Y la idea que les decíamos era, es como si tuvieran un flujo de agua. Tienes una recta, una tubería infinita, y va fluyendo el agua hacia arriba con velocidad constante uno hacia arriba. Si tú haces la gráfica de todos esos movimientos, obtienes esta familia de rectas. ¿Vale? Y finalmente, otra óptica que quiero que manejen es, imagínense que están en T igual a cero. Si se paran un cierto tiempo después, a ver, lo voy a poner ahora, de un color que no haya usado. Si se paran un cierto tiempo después, por ejemplo aquí, entonces este punto pasa a este, este a este, este a este, ¿sale? Y entonces, imagínense que son como una especie de hilos que les dice cómo pasar de este al de acá, y luego, como si fueran así, un artista que esconde su proceso intermedio, borran esto. Entonces pueden decir, mira, del tiempo cero al tiempo T, lo que le sucedió a la recta es que todos los puntos se movieron. Fíjate, este va a dar a este, este va a dar a este. Entonces, si esta recta la sobrepones en este, como que todos los puntos se trasladaron, una traslación. ¿Sale? Bueno, entonces, una ecuación diferencial la pueden interpretar así. Entre un instante de tiempo y otro, hay, en este caso de ecuación fácil, una traslación. En una ecuación diferencial ya más arbitraria, hay entre el tiempo cero y este tiempo T, una función que me manda los puntitos de la recta blanca en los puntitos de la recta rosa. Es decir, la voy a poner así, una transformación de la recta en la recta. Esto de transformación es una función, pero muy especial, porque a cada uno lo manda en uno, no se vale que dos vayan a uno, si no es, este, billetiva sellado. Es una correspondencia a cada punto de acá, le corresponde uno y solo uno de acá, y si me entienden. Entonces, una manera de interpretar una ecuación diferencial es, te vas moviendo con el tiempo, y tienes tu recta, y alguien te va diciendo que le va pasando a la recta con el paso del tiempo. ¿Sale? Oigan, si fuera, a ver, fíjense cómo estas ideas se pueden llevar más lejos. Ahorita voy al ejemplo, pero se los voy a decir así, al chas-chas. Si fuera una ecuación diferencial en el plano, todo lo que dijimos para la recta blanca y la recta rosa, cambian la palabra recta por plano. Y entonces aquí, en lugar de tener una recta, tendrían un plano. Y entonces, tendrían aquí unos hilos que te conectan un plano con el otro. Y cuando tú te mueves a lo largo de uno de esos hilos, vas por una solución. Y cuando vas de cero a T, y te olvidas de los hilos, obtienes una transformación entre este plano y el rosa. En el ejemplo que vamos a ver despacito, las transformaciones van a ser rotaciones. Y entonces, cuando camine el tiempo, voy a tener mi plano haciendo esto. Y las soluciones iban a ser espirales o escaleras de caracol. A ver, me estoy adelantando, pero para que vean que... ¿Sí? Ahora, lamentablemente, estas dos ópticas, si quisieran estudiar una ecuación diferencial en tres dimensiones, esta óptica ya empieza a cojear. ¿Por qué? Porque en lugar de recta, ahora, ya no sería plano, sino sería lo que sigue de plano. O sea, un espacio tridimensional como este cuarto, aquí, y se van en la dimensión del tiempo, que sería la cuarta, y se paran en un espacio de tres dimensiones rosa y en el fluir del tiempo hay unos hilos y ahí van las soluciones y entonces ahora del tiempo cero al tiempo t estás conectado por esos hilos y entonces tienes una transformación de r3 en r3 que te mueve las cosas. Bueno, a ver, le estoy dando ya las ideas, este, ¿sí? Entonces fíjense aquí en este ejemplo sencillo la t es una traslación. ¿Qué es trasladar la recta? Imagínate que tienes la recta y tú eres un punto de la recta y vas a trasladar por un paso. A ver, así para que se quede intuitivo. Entonces, la orden es todos los que están en el punto fulano dando un paso para allá y entonces todos los puntos de la recta se mueven así como la rana de la primaria. Brinca la rana y entonces te trasladas el brinco de la rana. ¿Va? Y bueno, aquí el brinco de la rana tiene que ver aquí con este intervalo de tiempo y también con la pendiente, ¿no? O sea, con esta velocidad. ¿Por qué? Si yo aquí pongo una velocidad más grande, estas se inclinan más, entonces en lugar de ir por esta tengo que ir por una que está más empinada y entonces el brinco de la rana en lugar de ser de aquí a acá podría ser de aquí a acá. ¿Sale? Fíjense, X punto igual a cero. La pendiente ¿cómo se hace? Y entonces la rana ya no brinca. Y entonces estas se quedan horizontales. entonces todos los puntos se quedan quietos. Entonces ahí no hay movimiento. Bueno, o sea, no hay movimiento si estás en reposo respecto de esas ranas. ¿Vale? Y finalmente acá sería la pendiente hacia abajo. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Y si vas hacia abajo entonces la rana brinca va para atrás y entonces todo va para allá. ¿Sale? Bueno, ejemplo. Voy a poner otro ejemplo rápido. No me voy a detener en decir mucho de la solución. Lo que me interesa es la intuición geométrica porque quiero decir de la solución de la ecuación del plano no de esta. Pero ahí les va otra. También dijimos algo de ella. Este la voy a poner aquí. No. Voy a hacer el análogo a este. A ver, aquí eran puras rectas constantes. Una función que complica un poco más que no sea constante es una como esta. Pero acá, o sea, fíjense que acá estoy en x punto coma x. Entonces, yo puedo poner esta. Entonces, la ecuación diferencial era x punto igual a x. ¿Vale? Y x punto igual a x es una ecuación diferencial sencilla y tengo que interpretarla. Tengo que hacer el dibujo aquí. ¿Sale? Por cierto, antes de que me vaya de esto, a ver, ahorita regreso a esto. Es que hay un dibujo que recoge todo pero ya tiene mucha información. Aquí todavía se puede ver, lo voy a mencionar. Hagan un esfuerzo por verlo. Fíjense. sería a ver. O sea, es que aquí todavía tengo un eje extra. Y entonces, pues yo puedo poner aquí el tiempo y entonces ya no tengo que andar volteando. O sea, fíjate que aquí yo volteaba el X y lo ponía aquí. Aquí todavía tengo uno y lo puedo ver, pongo el tiempo. Entonces ya no tengo que voltear y entonces todo lo que yo puse aquí lo podría poner acá y aquí pongo el tiempo y entonces aquí yo tendría a otras rectas. ¿Vale? Digo nada más porque todo lo podemos este... ¿Sí? Más o menos. Bueno, ya. A ver, ahora vamos a bajar, digo, a subir esta. Ahí va. Este... Bueno, ya. Va a quedar medio chaparro esto, no sé si hacerlo acá. Lo voy a hacer acá. A ver. Ahí está. A ver, fíjense. Voy a pintar primero el campo aquí. ¿Cuál era la regla? Agarro este y tenía que hacerle así. Justo este X punto es igual a X. ¿Vale? Y entonces aquí cuando yo roto justo además es igual a este porque esta gráfica X era igual a X punto. Bueno, esa es una coincidencia que aquí no se daba, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, cuando yo roto aquí no es cierto que esta rotación es igual a esta. Pero aquí sí porque X punto es igual a X. Bueno, entonces fíjense. Haces esto y entonces, por ejemplo, aquí le toca este vector. Si tú lo haces acá, tienes dos maneras de hacerlo. Hacer este o este es el mismo que este. Entonces nada más lo llevas para acá ¿Sí me entendieron? Ahora, si quieren podemos hacer este campo de un color que no hayamos usado. Este. A ver de qué color sale. ¿Va? Ahí va. Y entonces estás hasta acá y cuando vas aquí ya creció de tamaño. ¿Sí? Y si tú te vas para acá justo este. A ver, pongan atención. Este. Si yo agarro este de aquí a acá y lo pego acabo en este entonces aquí yo tendría este así. ¿Vale? Entonces estas flechas cuando me voy acercando al cero se hacen muy chiquitas porque esta altura se hace chiquita. ¿Cuál es el vector aquí? Cero. ¿Vale? Y entonces ahí ¿qué ocurre? este vector es o sea es una flecha de tamaño cero va a ser especial. Por cierto ¿qué le pasaba aquí a esta ecuación diferencial amarilla? Cuando yo pintaba la gráfica todo se hacía horizontal. Aquí va a ocurrir algo análogo. en este punto ahorita lo rescatamos ¿va? Y si me voy para acá ahí está ¿Vale? Y si me voy más a este punto se hace más grande esta y si estoy de aquí a acá vale 2 la velocidad tiene que ser 2 porque eso dice la regla. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Por acá? ¿Sí? Bueno se hace en este campo aquí Fíjense aquí estás a un medio entonces esta velocidad es un medio aquí estás a uno entonces esta velocidad es uno aquí estás a dos entonces esta velocidad es dos ¿Vale? bueno entonces el análogo ahora sería encontrar unas gráficas cuyas derivadas sean como esas o sea que tengan ese comportamiento ¿Va? Podríamos preguntarles y motivar pero no lo voy a hacer así nada más fíjense en lo siguiente por ejemplo aquí por esto que dijimos del triángulo una gráfica que pase por aquí su pendiente de la recta tangente tiene que ser el tamaño de esta velocidad y si este era uno yo aquí tendría que pintar la flechita con la que corre el tiempo de tamaño uno y aquí tengo que pintar como un cuadradito esta sería pendiente uno entonces la gráfica pasa con esa pendiente ahí pero si pasas así automáticamente subes y si automáticamente subes las flechas se hacen más grandes entonces la pendiente de la solución tiene que ir haciendo así y si te vas con el tiempo hacia atrás es el lo contrario entonces tiene que ir haciendo así horizontal ¿Va? entonces ¿Cómo quedaría Erika? Más o menos algo así ¿O no? No es como es un exponencial la solución de esto a ver pongan atención a lo que les voy a decir la solución de esta ecuación diferencial son exponenciales y si en particular tomas la que en T igual a 0 pasa por 1 la solución es E a la T ¿Va? ahora fíjense bueno pues ¿Qué pasa si estás abajo? pues aquí los pendientes ¿Cómo tienen que ser? hacia abajo hacia abajo ¿Sí o no? tenemos que este arrancarle a Morfeo a Erika a ver ¿Sí o no? de este lado van a ser exponenciales así ¿Va? ahora lo que quiero es que ya interpreten si ya tienen la gráfica a ver pongan atención ya con lo que les dije a ver fíjense tienen esta recta ahora déjense llevar un segundo y entonces lo que tienes que hacer es que te tienes que llevar dejar llevar por las soluciones a ver nomás pinté dos ¿Sale? si quieren les digo rápidamente cómo tendrían que ser las otras pero voy a pintar otras dos cuando mucho X punto es igual a X entonces fíjense por ejemplo aquí este vectorcito es igual a 1 ahora si yo me voy a T igual a 1 aquí la velocidad no depende de T entonces aquí yo tendría que pintar en esta recta otro vectorcito igual y aquí otro vectorcito igual o sea este vector como que es el mismo hacia allá entonces esta recta tangente a las soluciones va a ser la misma ¿Sale? y ahora va la segunda posibilidad de interpretar una ecuación diferencial primera que te den un conjunto de flechas segunda que en este espacio más grande T X ya es un plano en cada punto te tienen que dar una recta y vas a tener un campo de rectas el campo de rectas que hay que poner aquí les estoy argumentando que si esta tenía pendiente 1 aquí necesita tener pendiente 1 y aquí pendiente 1 y aquí pendiente 1 y aquí pendiente 1 y a lo largo de toda esta línea tienen una recta con pendiente 1 ¿Sale? si me voy aquí a esta línea que esta arriba a lo largo de esa línea pendiente 2 ¿Si o no? y si me voy a la que esta a la mitad pendiente 1 medio y si me voy a esta pendiente 0 y si me voy a esta menos 1 entonces la ecuación diferencial la puedo ver en este espacio más grande se llama espacio fase extendido y ahí es un campo de rectas tangentes y la gráfica de la solución es una curva que pasa integrando esas rectas es decir tienes una curva cuyas rectas tangentes tienen que ser las mismas del campo de rectas que te dan ¿Sale? ahora con ese argumento si yo no hago esta que ya sé que es solución de aquí a acá pues voy a tener otra exponencial que sería como mover esto así en esa dirección ¿Sale? y análogamente esta si estuviera bien dibujado esta dirección debería ser la misma ¿Sale? y entonces ahí les va ya pinté cuatro pero dense cuenta que con esta idea ya pueden así si alguien les pone el dedo aquí a ver yo quiero la que pasa por acá ah pues le dicen mira la que pasa por acá pues yo me voy así tas 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 a esta esta era la que pasaba en T igual a 0 por 1 fíjate cuánto te moviste y ahora te vas al revés y esta la mueves así y entonces vas a obtener la que pasa por aquí ¿Vale? ¿Sí? ¿Me agarraron la onda? Bueno entonces a ver este es un ejercicio mental tienen que llenar el plano de esas curvas perdón pero no lo van a ver en ningún lado ni el chat GPT ni el o sea nadie les va a pintar todas las curvas es un concepto así abstracto de científico loco este que se usa en matemáticas que Newton inventa son las ecuaciones diferenciales y por cada punto acá en T igual a 0 pasa 1 y todas esas llenan el plano y son curvas exponenciales lo interesante es que ahora ya con esa información regreso a la pregunta original tengo esta recta y la dejo llevar por el tiempo 1 a ver digo 1 y podría ser un medio o 2 no importa el chiste es que quiero que me describan que le va a pasar a los puntos de la recta yo les ayudo este que le pasa ¿eh? se va hacia arriba muy bien porque la pendiente de esta recta apuntaba hacia arriba ¿verdad? no pero no este era el punto especial no se puede ir para arriba porque estás en x igual a 0 era justo el que dijimos oigan va a haber un punto especial que va a ser como este es ese aquí y entonces yo estoy cotorreando aquí con el compañero porque le estoy a ver aquí el vector velocidad es el vector velocidad 0 entonces ni sube ni baja ese güey se queda quieto el tiempo corre y este güey se queda quietecito entonces ¿cuál es la gráfica de la solución de esa? la pintamos es la única solución rara porque a ver ¿por qué rara? pues porque esa no es o sea esa no es exponencial ¿no? con comillas ¿por qué con comillas? porque a veces pasa que la constante 0 no es y es todo a la vez a ver si me entienden a ver ejemplo de algo rápido imagínense las gráficas de este estilo a ver aquí la x es la x de siempre regresan a la prepa y les dicen a ver hagan la gráfica de a x cuadrada ¿están de acuerdo que sería una parábola? si la a es 1 es la parábola de siempre si la a es 2 ¿qué le pasa a la parábola? a ver si la a es 1 en 1 vale 1 si la a es 2 en 1 vale 2 y entonces esta parábola se hace así si es 3 se hace así si es 4 y se va cerrando pero si le hacen al revés o sea en lugar de 2 que sea 1 medio entonces esta parábola en 1 en lugar de valer 1 vale 1 medio entonces se hace así y si vale 1 cuarto entonces se acuesta más y si vale y si a vale 0 si a vale 0 aparece la amarilla y entonces por eso está chistoso porque oye la amarilla es una parábola o no entonces ya así o sea depende da chance aquí las parábolas aquí si dices todas estas son parábolas este si da chance de que la valga 0 pues la amarilla tendría que estar ahí en el costalito de las parábolas algo análogo pasa aquí bueno sale entonces pues en el fondo no es una exponencial pero si le das chance de de tener un parámetro ahí de repente llegas a esta si bueno ahora si la pregunta pero esta si quiero que me la contesten a ustedes que le pasa a la recta también t igual a 0 que le pasa a la recta cuando paso de aquí a acá t igual a 0 ve la recta luego te dejas llevar por el tiempo por los hilos o también luego me gusta verlos como si fueran unos espaguetis no man sale por los hilos los espaguetis te dejas llevar y te paras en t igual a 1 y entonces tú vienes de un espagueti que partía en t igual a 0 y aquí estás en t igual a 1 ¿qué le pasó a lo largo de ese segundo? si se desplazó pero ahora imagínate todos los puntos de la recta ¿qué les pasa? puedes describir el comportamiento general de su posición en t igual a 0 respecto de su posición en t igual a 1 y decirlo con palabras a tu sobrino a ver yo les ayudo habría un punto fijo ¿cuál? vale y ahora imagínate que te agarras el 1 y el 1 entonces a ver lo voy a poner ahora sí para que lo vean ahora sí allá tienes el 0 el 1 y el menos 1 y estos hacen esto estos dos hacen esto ¿va? pero todos los que están en medio también van a hacer algo así por ejemplo el 1 medio hace esto entonces pongan atención en esto si te fijas en este intervalo que va del menos 1 al 1 cuando tú tú dejas correr el tiempo como que entonces lo vas a ir estirando a ver si lo ven o sea a ver aquí se ve mejor 1 2 y este intervalo como si fuera de liga pero al mismo tiempo todos los que están en medio también se van estirando ¿sí o no? ahora pónganme atención en 1 si me creen que esta solución es la que pasa por 0 en t igual a 0 pasa por el 1 y es e a la t cuando t es 1 estoy en e a la 1 y eso es e entonces ya para cuantificar si ustedes se fijan en esta recta y se van todos los puntos de la recta siguiendo las líneas los espaguetis la recta se va a estirar pero entonces el intervalo que iba del 1 al menos 1 se estiró al intervalo que va del e al menos e o sea tuviste un factor de expansión igual a e acuérdense que e es 2.71 es como si agarraras el intervalo y en un segundo le hiciste a la recta algo así o sea casi 3 y entonces fíjate si tú te vas al 2 entonces aquí habría que ir a e al cuadrado sacan su calculadora y entonces este intervalo del 0 al 2 lo estiraste de ser el 1 menos 1 a ser el intervalo que va e al cuadrado menos e al cuadrado y entonces aquí este intervalo y todos estos se van estirando de acuerdo a estas gráficas ¿sale? ahora así como aquí tú te podías imaginar un flujo de agua que va a velocidad constante para arriba aquí te puedes imaginar un flujo de agua pero este flujo es un flujo que va a requerir ayuda de su mente matemática porque este flujo no lo ven mucho en la realidad bueno a ver ¿por qué no lo ven mucho en la realidad? imagínense que ustedes son un ser de dimensión 1 a ver un ser de dimensión 1 podría ser algo que mida desde acá hasta acá ¿sí o no? ¿va? y te meten al río gobernado por esta ecuación diferencial te echan al río ¿qué pasa un cierto número de segundos después? pues como ya se sabe en esta interpretación de los espaguetis o los hilos ahí está el ser y y luego ¿qué le está pasando? ¿eh? ¿se está qué? se está estirando oigan si ustedes se echan un clavado en las estacas o en algún río de su preferencia y se dejan llevar por el río no van a salir del doble de tamaño en el siguiente este en la siguiente orilla ¿verdad? o sea los flujos de la vida real son más como estos en sentido en el sentido de que a ver si yo aquí tomo un ser de una dimensión y me dejo llevar ¿cambió su tamaño? y luego ¿cambió su tamaño? no entonces ¿qué pasa? que aquí la herramienta matemática es más grande de lo que a veces pasa en la realidad ahora hay que tener cuidado porque por ejemplo no iba a hablar de las ondas gravitacionales que se altera el espacio-tiempo y entonces ahí está raro porque ahí corre el tiempo y de repente sí se puede contraer o dilatar algo bueno o sea aquí no ¿sale? ¿sí me ganaron onda? bueno a ver punto final de con respecto a este ¿cómo sería el flujo? el flujo sería imagínate esta es una tubería y aquí ya se habían imaginado muy bien que viene el agua fluyendo así o está quieta si estoy en esta ecuación diferencial o fluye para abajo y en esta ecuación diferencial tengo la tubería ¿y qué pasa? que por ejemplo si vas aquí en esta partícula de H2O por decir algo que puedes no tener precisión pues aquí hay algo raro porque aquí pues vas pero empiezas a ir más rápido ¿no? y curiosamente si estás aquí ¿qué pasa? ahí se queda y luego hacia acá bueno fíjense que a ver si yo lo volteo así para que tenga más sentido podrían imaginar que aquí tienen como una especie de agua que fluye así y que de repente se empieza a desparramar hacia allá y además se va acelerando como una especie de ojo de agua pero hipotético matemático y aquí este no tiene velocidad ni para allá ni para allá como si de ahí brotara ¿sale? pero es algo una mezcla entre algo que es real o sea porque puedes tener un ojo de agua pero a pesar de que tengas un ojo de agua no va a pasar que echas ahí la aleta de alguien o la chancla de alguien y de repente ya se hizo grande ¿no? o sea ¿verdad? bueno pero entonces esto lo podrían interpretar si yo lo volteo así como una especie de ojo de aquí sale y todo se empieza a ir hacia allá pero aquí va acelerando ¿eh? ya sabemos que es la aceleración es lo bueno de que va acelerando ¿qué quiere decir que vaya acelerando? si te vas fijando en las velocidades las velocidades tienen que ir cambiando y justo pues las velocidades son estas y claro que van cambiando porque la ecuación diferencial mira aquí para que no cambien se necesitan quedar quietas pero aquí si van creciendo esa es la aceleración ¿verdad? ¿va? hasta ahí vamos bueno ahora sí este hasta ahí vamos este a ver ya voy a entrar a la del plano ¿quieren un descansito? porque los veo bueno entonces pongo pausa bueno continuamos a ver voy a vámonos al plano ¿vale? y este a ver voy a decir algunas cosas no me quiero tardar mucho para llegar al que quiero porque si no se me va a quedar la clase y no voy a llegar al que quiero pero este estaría presente en las ecuaciones diferenciales en el plano ¿vale? ¿cuál sería? o sea ¿qué sería el análogo a esto? o sea lo que yo quiero que se imaginen es como pasar de una ecuación diferencial en la recta a su análoga en el plano ¿y qué sería? y que se vayan imaginando las cosas puedes buscar en tus apuntes a ver dónde está este ¿va? no es cotorreo no lo vas a encontrar ¿va? entonces sería algo análogo a esto ¿sale? a ver pero ¿tendría sentido esto? ¿tendría sentido esto? a ver fíjense aquí es poner el lugar donde vas a definir la ecuación diferencial y luego poner el conjunto de posibles velocidades que tú puedes asignar y hacer una gráfica x x antes era o si quieren x era un punto de la recta ahora x va a ser oye oye ¿a dónde me quiero ir? al plano entonces aquí yo les ayudo aquí x lo voy a poner y para hacer la gráfica análoga a esta sencillísima tengo que poner el eje de las posibles velocidades pero pero ¿cuál es el eje de las posibles velocidades? fíjate si estábamos en la recta las posibles velocidades son el tamaño de estas flechas y ya ¿cuántos posibles tamaños de flechas hay? pues fíjate que estas flechas también vuelven a ser un número real y por eso pongo otra recta que representa los números reales entonces este es x y aquí son las posibles velocidades muy bien haz lo mismo para el plano ya entonces este x tiene que estar en r2 entonces aquí tienes que poner un plano y ahora ¿cuáles son las posibles velocidades que tienes que poner las candidatas a velocidades o sea es que una ecuación diferencial va a ser en cada punto del plano echa una velocidad y cuáles son las posibles velocidades que puedes echar fíjense esta pregunta podría ser a ver pregunta llevaron su curso de matemáticas 2 a ver por ejemplo llevaron su curso de matemáticas 2 ¿cuántas posibles velocidades hay en el plano? a ver pregunta intermedia ¿cuántas posibles velocidades hay en la recta? si una infinidad pero tantas como flechas en la recta o sea tantas como números reales ¿cuántas posibles velocidades ahora hay en el plano? pues agarras el punto donde va a pasar la cosa moviéndose y cuántas posibles flechas puedes pintar como su vector velocidad a ver imagínense que estés R2 pintas el eje X pintas el eje Y y va a pasar el movimiento por aquí ching a ver si se ve en la cámara por aquí para que se vea ¿sale? aquí ¿va? ¿cuántas posibles flechas pueden pintar como la velocidad? pues mira por ejemplo la velocidad puede estar en el eje X y aquí puedes ir pintando flechas de distinto tamaño ¿cuántas puedes pintar? una recta de flechas velocidad ¿pero qué tal si se iba moviendo ahora para arriba? ¿cuántas flechas puedes pintar? en esa dirección pero ahora imagínate que además se iba moviendo con una componente así con una componente así entonces pues por ejemplo podría irse moviendo así y entonces pues ahí ya sería una flecha en esta recta pero ¿qué tal si agarras una flecha en otra recta? o en otra bueno ¿cuántas flechas pueden pintar? una flecha es un par de números ¿verdad? y cada número es un número real y entonces ¿cuántas flechas pueden dar? tantas tantas como parejas de números reales o sea tantas como puntos en el plano otra vez y entonces a ver aquí ya se nos puso difícil la cosa porque la gráfica análoga está aquí en lugar de vivir en R 2 ¿ahora dónde viviría? déjenme le pongo el silencio ¿ahora dónde viviría? en el espacio aquí la gráfica estaba en el producto cartesiano de esta recta con esta o sea en R cruz R o sea eso es para los cuates R2 aquí la gráfica que estoy buscando de la ecuación diferencial tiene que estar en un espacio que es el producto cartesiano del espacio donde se va a mover el objeto que es solito R2 y el espacio de velocidades que solito es R2 o sea la gráfica tiene que estar en ahora el plano donde hago los dibujos en el pizarrón es de dimensión 2 con trabajos y les puedo decir algo de dimensión 3 con perspectiva si alguien estuviera dando clases en R4 su pizarrón sería como nuestro espacio de 3 dimensiones y nosotros seríamos como lo que pinta en el pizarrón y con trabajos podría representar su espacio de dimensión 4 en perspectiva en un pizarrón que sería como nosotros seríamos como su gis y ahora bájale todavía otra dimensión y diles a los compañeros estudiantes bueno el análogo a pintar esta gráfica de la ecuación diferencial sería hacer una gráfica en este espacio pero no importa vamos a intentarlo no vamos a poder hacerlo bien y entonces ahí donde dicen ay ese profesor está haciendo unos dibujos que no tienen sentido pues tienen sentido y no porque realmente pues esos dibujos están en un espacio donde no se puede hacer bien el dibujo y entonces me pueden decir pues es que así no es y tienen razón así no es pero si hago ese dibujo les llamo la atención de su ardilla de que estamos haciendo un dibujo donde no es de algo que sí existe pero en un espacio más grande y estamos haciendo lo que podemos una cosa mal hecha que no es pero se dan cuenta que allá más arriba este hay ese dibujo ¿va? bueno ¿qué hacíamos aquí? escogíamos un punto de velocidad y para ese punto había como algo constante que era como una especie de recta paralela al eje del espacio donde se iba a mover el objeto el espacio donde se va a mover el objeto es un plano entonces fíjense yo pinto el plano de aquí arriba mira ahorita lo voy a pintar así y ahorita voy a afinar algo ahorita lo pinto así entonces yo agarro un vectorcito aquí o sea por aquí está el origen supense que este es el origen y agarro ahora este punto este punto sería como una flechita este sería el análogo a este y por ese punto tiene que pasar un plano paralelo ¿va? entonces chale o sea es que me falta espacio ahora pongan atención a lo que les voy a preguntar estoy en R4 agarro el plano agarro el plano de las dos primeras entradas R4 son cuatro números reales pueden poner X, Y, Z y W miren ¿cuál es la intersección de este con este? el cero el cero ahora ¿cuál es la intersección del plano donde se va a dar el movimiento con el plano de las velocidades? bueno, sí el cero pero aguas aquí este cero es este cero el cero de R2 es este y sí es la intersección y sí tú me dices lo mismo bueno, sí nomás hay que tener cuidado aquí el cero de este sería este ¿vale? pero entonces fíjense que en R4 ya empiezan a suceder cosas que no estamos habituados a ver en R3 volteen a ver dos planos de la pared ¿en qué se intersectan? a ver ¿para ustedes qué es una esquina? a ver sí, sí es que esa palabra ya me hizo dudar ¿para ustedes qué es una esquina? porque para empezar la esquina de tal calle con tal calle es como esta esquina muy bien pero esa es la intersección de dos rectas ¿ok? yo les estoy preguntando volteen a ver las paredes y dónde se intersectan dos paredes o sea, dos planos o sea, que es como la esquina pero de la dimensión que sigue o sea, no es una esquina ¿verdad? ¿en qué se intersectan dos paredes? pues nomás díganme pasen y señalen la intersección de dos paredes ándale a ver no sé si se va a llevar en el video pero imagínense que ahí está el techo y esta ¿en qué se intersectan? en una recta y aquí me están diciendo que estos dos planos en R4 ¿en qué se intersectan? no, ya ahora sí ya me dejaste sin palabras rápidamente me dijiste lo que va a pasar ahí es lo mismo que pasa aquí y lo mismo que pasa aquí es que se intersectan en un punto esto es un punto de R2 y lo mismo que pasa acá me dices lo mismo es este punto y ahora me dices que en una superficie entonces ya me volaste la ardilla por fin a ver si me entendieron ¿me entendieron o no? o sea lo que está pasando es que en R4 puede haber dos planos que se intersecten solo en un punto y eso es algo que nos vuela la ardilla porque cualquier par de planos que se intersecten en R3 se intersecta en una recta o sea los planos en R4 se pueden intersectar de una manera que no podemos ver en R3 entonces si ustedes me creen eso yo puedo hacer el siguiente dibujo en R3 donde no caben y va a quedar todo medio raro pero este plano en lugar de pintarlo así déjenlo pinto como un triángulo y este lo voy a pintar como otro triángulo y ya se intersecta en un punto dibujo chafa pero bueno vale y entonces ahora este lo pintan ahora así un punto aquí y entonces hay un plano paralelo a este en R4 vale ahora esa sería la gráfica de una ecuación diferencial que sería el análogo a esta pero cuando das x punto igual a 1 el 1 era un vector específico que se quedaba quieto ahora este necesita dos números o sea este por ejemplo podría ser este por ejemplo el 1 1 entonces agarras el 1 o sea tú puedes pintar este plano solito y lo pintas como un plano entonces si este plano lo pinto solito a ver aquí lo voy a pintar solito aquí ya lo puedo pintar acá chido como si es el eje x el eje y y entonces sería este este aquí está el origen el 1 1 este es este y este correspondería con este punto y por aquí hay un un plano ¿sale? bueno ahora lo que les voy a decir ya a continuación agarraba esto y de cierta manera lo bajaba bueno agarras aquí este y te vas acá de cierta manera lo bajas y entonces te da un vector en el plano y entonces construías estos te daba un campo de vectores azules que aquí lo ponías así ¿sale? y entonces aquí a ver a ver todo esto lo puedo decir pero ya no lo podemos ver esto bueno esto si lo puedo ver lo bajo y entonces ya estoy en el plano agarro un vector ¿sale? y como este era constante cuando yo bajo este aquí me queda este por ejemplo ahí pero si agarro este otro me tendría que quedar un vector como paralelo entonces cuando yo bajo todos me queda en este plano un conjunto de vectores así todos paralelos ¿sí o no? ahora pongan atención porque todo se complica un poquito si yo quiero ver esta óptica ¿qué tengo que hacer? ah pues mira yo agarraba este cuando bajaba estos vectores lo ponía aquí yo aquí bajo este y ahora lo voy a poner acá aquí sí voy a tener chance porque voy a poner un plano y afortunadamente me queda una dimensión para poner el eje del tiempo ¿sí lo ven? y entonces yo tendría que poner estos vectores aquí a ver los voy a poner así ¿sale? ¿sí o no? y entonces ¿en qué cambia esto que ya tenían dominado? vamos a suponer que esto ya lo tenían dominado estos vectores cuando yo cambiaba solo se movían en una dirección y se hacían más chicos o grandes y entonces aquí las gráficas eran rectas aquí ya se complicó porque el espacio donde se va a mover la cosa el espacio X se volvió un plano ¿sale? y cuando yo pongo el tiempo aquí me va a quedar algo como esto pero todavía más complicado ¿por qué más complicado? porque aquí este espacio era mi condición inicial en T igual a 0 en una línea y de ahí yo salían mis espaguetis y se iban parando en líneas paralelas aquí ¿qué pasa? corro de T igual a 1 y aquí yo tendría que pintar un plano paralelo ¿sale? y por ahí voy a tener un buen de espaguetis que ahorita no he pintado y que va a ser más desmadre pintarlos ¿por qué va a ser más desmadre pintarlos? a ver venme echarse voy a pintar fíjate aquí este pasa hay un vector que es como el 1-1 que pasa por ahí ahí pasaría una recta y entonces aquí habría un plano por ahí inclinado en R3 ¿sale? pongan atención lo que les voy a decir si yo recorto ese plano de R3 ese plano es como este ¿me entendieron? o sea yo en este plano que estoy dibujando acá dependiendo dependiendo del tamaño de este voy a tener ching ya no sé de qué color pintar las van les voy a pintar azules este aquí esta flecha es de tamaño 1 y aquí tendría estas así en ese plano todas son paralelas ¿sale? ¿sí o no? ahora pongan atención si yo veo las cosas en el plano donde se ve el movimiento es como si en este plano este fue el origen y agarro una recta y en esa recta tengo el movimiento que yo ya sabía en una recta ¿sale? pero si doy un paso para acá por ahí pasa una recta paralela a esa donde tengo también como la copia de todos esos movimientos pero ahora en esta recta y si me voy para acá tengo otra recta ¿sí? Eric más o menos ¿mande? bueno nada más antes de que te vayas fija para que te vayas con esta idea aquí tendrías como una bola de planos así hacia arriba y cuando yo proyecto me van a dar estas líneas rectas que van a ser las soluciones ¿por qué? porque cuando yo bajo esto tengo muchísimos vectores del mismo tamaño y que apuntan en la misma dirección entonces cuando yo tomo la solución por ahí es como si yo fuera en una carretera nomás con los carriles chuecos en lugar de que vayan alineados con los ejes ahora como ya estoy en el plano puedo tener carreteras que no van ni así ni así sino van así entonces ahora las soluciones son líneas paralelas así ¿sale? y bueno ya nada más para que quede claro eso esta es la línea con la dirección del vector que pasa por el origen pero hay muchas líneas que no pasan por el origen y van a determinar planos de estos entonces ahora cuando veo los espaguetis pues como esto crece de dimensión pues ahora en las líneas que están para acá pues voy a tener espaguetis en planos así ¿vale? bueno si quieres este redondeamos así y luego revisas el video ¿va? vale ahora si yo voy de aquí a acá fíjate cuando yo iba de aquí a acá yo tenía una traslación de la recta por este vector cuando iba de aquí a acá cuando voy de aquí a acá tengo un plano y acabo en otro plano entonces tengo un plano y un segundo después el mismo plano yo me tengo que mover desde los puntos del plano a los puntos del otro plano siguiendo las soluciones las gráficas de la solución y lo que va a suceder es que voy a tener una traslación por un vector en esta dirección y eso como lo puedo ver es como si tuviera el piso y como si tuviera un flujo en el piso que lleva una velocidad constante para allá en esta dirección le pongo play y ahora brincan todos los puntos del plano como dice la rana pero ahora la rana brinca con un vector de brinco y entonces todos los que estaban en los puntos de allá al lado ¿vale? y entonces aquí yo tendría algo que va de R2 en R2 y también sería una traslación pero ahora sería por un vector en R2 ahora estos son los más fáciles o sea a ver fíjense estoy haciendo la ecuación diferencial de los movimientos rectilíneos uniformes o sea esto es lo que te enseñaban en secundaria pero lo que pasa es que te escondían la ecuación diferencial ¿va? por ejemplo esto que les enseñaban también desde la secundaria es una salvajada complicadísimo es complicadísimo eso ¿va? Newton se dio cuenta de eso y en la secundaria te lo enseñan te enseñan la ley de Newton lo que no te dicen es la parte de las ecuaciones diferenciales pero aquí ya estamos en matemáticas donde hemos hablado de cosas y la aceleración dijimos que era la segunda derivada de la posición y entonces esto en el fondo es una ecuación diferencial con segundas derivadas y aquí todo lo que estamos viendo es solo con primeras derivadas y entonces ¿qué pasa? pues te ponían ejemplos donde esto lo puedes manejar como si fueran pasa dividiendo y pasa acá pero es algo que tiene el mismo sabor de esto los movimientos rectilíneos son uniformes donde podías usar esta fórmula son movimientos rectilíneos uniformes y la ecuación diferencial que está detrás tiene que ver con esto que estamos diciendo y un movimiento rectilíneo uniforme en el plano sería solución a esta ecuación diferencial con este vector y este vector sería la velocidad constante bueno y Newton inventa el cálculo y las ecuaciones diferenciales porque cuando el movimiento no va con velocidad constante pues ya pasan cosas y necesitas bueno que es la velocidad instantánea y necesitas la derivada etc ¿va? bueno esto queda pendiente por cierto velocidad constante es aceleración cero ¿sale? entonces esto que estamos viendo también se puede ver con esta o sea entonces la aceleración igual a cero bueno eso ya y para y si quieren hacemos ahora este y al final de la rotación esta ecuación diferencial ¿cuál era? x punto igual a x de nuevo la gráfica aquí era una recta muy especial por el origen aquí está x y aquí está el espacio de las velocidades cuando me voy al plano estoy aquí de nuevo pero entonces este cambia por un plano este cambia por un plano y la ecuación diferencial va a quedar tal cual x punto va a ser igual a x pero ahora estoy en el plano entonces hacer la generalización de esto yo tendría que cambiar esta recta por un plano que quedaría algo así esta recta por un plano que quedaría algo así y esta recta que pasa por el origen de r2 ahora sería un plano que pasa por el origen a ver lo voy a pintar aquí ahora es en un plano que pasa por el origen de r4 el análogo a esto sería un plano a ver déjenle pinto un color a este para ponerlo del mismo color allá que color les gusta pues este chimpito va ahí está bueno ya es una vacilada a ver la idea no lo pudo ver pero aquí me voy a un cierto valor que sería el valor de la velocidad que le corresponde habría una manera de bajarlo y al final obtengo un campo en el plano bueno esto ya está difícil de ver pero existe yo tengo el campo en el plano pero este plano si lo puedo pintar déjenlo pinto de una vez ahí va vale ahí está lo pinté así porque ahorita voy a pintar el eje del tiempo a ver por ejemplo este es el origen vale fíjense si yo me voy para allá en el eje x aquí llego al 1,0 por ejemplo y si este es el 1,0 mi ecuación diferencial fíjate este x ahora ya es un vector en r2 y entonces te dice que el vector velocidad es igual al vector en donde te estacionas entonces si yo me voy al 1,0 que vector velocidad le tengo que poner encima a ver si me entendían es el mismo este lo tengo que imagínense que están en el programa de la computadora cortar pegar y si me voy a este que es el 0,1 cual le tengo que poner a este pues este lo corto y lo pego aquí ahora pongan atención en esta recta si me voy para el otro lado este va para allá y entonces este lo tengo que poner acá ahora fíjense el campo que me queda en esta recta se parece mucho a este y el campo que me queda en esta recta se parece mucho al mismo nomás así y el campo que pongo en cualquier recta que pasa por el origen va a ser un campo parecido a este pero en esa recta o sea pongan atención lo que les voy a decir por ejemplo si yo me agarro la circunferencia unitaria perdón que quedó bueno es su profe no es profe de dibujo de perspectiva pero es la circunferencia unitaria fíjate aquí tengo yo que poner vectores de tamaño uno si este radio lo pongo aquí este radio lo pongo aquí este radio lo pongo aquí entonces yo podría dibujar la circunferencia de radio dos y ahí llegan los vectores de velocidad si me entendieron bueno pongan atención en esto yo intentamos hacer que la ardilla hiciera acrobacia aquí fíjate que este punto está a distancia uno y este punto está a distancia uno estos dos puntos serían como el círculo de radio uno de la recta de un habitante de la recta si tú eres un habitante de la recta y te dicen a ver pinta tu círculo de radio uno nomás pintas dos puntos porque es el conjunto de puntos que están a distancia uno de este punto de la recta nomás hay dos y luego ya habíamos visto que eso era como un intervalo y luego si fluye el tiempo y ese intervalo se estiraba entonces ese flujo una circunferencia para el habitante de la recta que es un intervalo para nosotros y dijimos eso hace rato ese intervalo se estira pero denme chance de en lugar de intervalo poner un círculo de la recta porque si ustedes agarran la onda de eso y ven que el comportamiento por cualquier recta que pasa por el origen está dado por esto mismo y le dan vuelta al intervalo entonces que va a pasar aquí a ver ahora si voy a pintar el eje del tiempo y chin aquí ya mi perspectiva ya pues por ahí hay un pinche eje del tiempo va ahí está vale ahí está el tiempo va y entonces a ver pongan atención si yo me fijo en este vale o en este sale a ver por ejemplo si me fijo en este yo ya sabía que lo que quedaba en esta recta era lo mismo que esto entonces fíjate aquí yo parto de acá y en este plano voy a tener exponenciales y entonces por ejemplo este después de un cierto instante de tiempo va a ser esto ¿no? y este quedó medio asimétrico pero ahí está supongan va pero en este de acá también va a haber algo análogo ¿no? y aquí este iría hacia abajo ¿sale? y ahora ahí les va voy a hacer un dibujo que quién sabe cómo nos va a quedar pero este círculo si ponen el tiempo para allá ¿qué le va a pasar? exacto se va a hacer grande ese círculo va creciendo su radio y se va a ir moviendo como en una especie de trompeta y esa trompeta es como la gráfica del exponencial y las es girar respecto de este eje ¿sale? y entonces aquí yo tendría que dibujar esto ¡buoy güey! ¡puta! pues a ver qué tal queda y entonces pasa de este círculo a ese ¿vale? y si me voy para atrás a ver ya vamos a hacerlo aquí suponte que es este aquí empiezo en el círculo de radio 1 y fluyo hasta el 1 y ese círculo de radio 1 se vuelve el círculo de radio E y si fluyo hasta el 2 E cuadrada y si regreso al 0 estoy en el de radio 1 y si me voy para atrás en el tiempo esto se hace pequeño ahora fíjense así como aquí yo les decía dejen fluir pónganle pausa ¿qué le pasó al círculo? se estiraba y es lo mismo dejan fluir ¿qué le pasó al círculo? se estira radialmente ahora el círculo es parte del plano cualquier punto en el plano pertenece a un círculo estando en T igual a 0 pinto ese círculo lo dejo fluir y se va por su trompeta adecuada acuérdense que así como aquí yo tenía un exponencial tengo muchas exponenciales las hago girar voy a tener muchas trompetas entonces dibujo un círculo y hay una trompeta que pasa por él y fluyo y se hace grande entonces el análogo de pintar esta recta e irme a otra recta un instante de tiempo después sería pintar dos planos y el efecto que hay de dejarte fluir en el tiempo es que esos planos si te vas por las respectivas soluciones hacen una expansión del plano en donde círculos van a círculos más grandes si pero hay que tener cuidado como lo vas a girar tienes que agarrar estas exponenciales y girarlas respecto de este eje y entonces fíjate que esta la giras y le pegaría esta pero iría barriendo un buen o sea la trompeta es una superficie de revolución que la puedes obtener haciendo girar este exponencial con respecto de este eje si o no va no pero ahorita ya entienden más que al principio yo me acuerdo cuando llegué así con el postre dije bueno fue el postre pero ya va es así como que ya se van a ir volviendo catadores de postres bueno ahí va a ver con lo que quiero cerrar aquí este círculo grande fue agarrar el pequeño y eso es representativamente la expansión del plano porque así como yo tengo una recta dejo ah por cierto este punto está fijo es este el análogo a este hago girar y sigue siendo un punto fijo y cuando cuando voy a correr el tiempo tengo un plano y me estaciono en otro plano si yo me voy por las soluciones conecto puntos de un plano en otro y el efecto si borro lo de en medio es expander el plano así radialmente es decir como de aquí al círculo de acá pero ya con el eje del tiempo va ahora esto en el fondo así como aquí era una función de R en R esto cuando ya estoy en el plano es una función de R2 en R2 es una función de R2 en R2 aquí esta función era a ver la voy a poner así esta la puedo poner como L porque L porque es lineal L de X igual a 1 por X vale donde este 1 es la pendiente para que sea X punto igual a X quiere decir que este es 1 la generalización de esto acá la pendiente ya no se va a codificar por un número se va a codificar por una matriz sale entonces voy a apuntar nada más para que no quede esto quedaría así el 1 cambia por esta matriz sale este 1 cambia por esa matriz y este X que era un vector en la recta tiene que cambiar por un vector en el plano y el vector en el plano lo puedo escribir así vale y el X punto era un vector velocidad en la recta ahora es un vector velocidad en el plano y entonces lo puedo poner así y entonces eso es la generalización de esto esto se vuelve un vector el 1 de aquí se vuelve una matriz y la X de acá se vuelve un vector en el plano hay muchas maneras de ponerle notación yo le puse XY le hubieran podido poner X1 X2 etc lo que sea no importa va bueno ¿por qué hice esto? porque cuando me voy al plano el análogo a las rectas que pasan por el origen en donde yo solo cambiaba el numerito fíjate yo podría poner menos pendiente y entonces aquí estas exponenciales quedarían menos crecientes pero seguirían siendo exponenciales y si yo hubiera puesto aquí en lugar de 1 un medio estas cornetas trompetas como quieran llamarlas el círculo unitario a lo mejor doy el paso y en lugar de volverlo el de radio E a la 1 lo vuelven un radio menor o un radio mayor dependiendo de si esta pendiente se hizo más empinada o menos empinada pero cuando vas de R en R este número solo hace esto cuando ya estas en el plano aquí tienes mucha más libertad en esta matriz entonces además de que puedes hacer que el plano haga esto o sea estas en R4 y ese plano lo inclinas análogo a esto y obtendrías ecuaciones diferenciales que el círculo de radio 1 lo estiran muy rápido si lo inclinaste mucho o lo estiran menos rápido si no lo inclinaste tanto ¿vale? bueno el chiste es que aquí ya hay unos planos que puede ser que ya no sean de estos que estiran y ahí viene la ecuación diferencial que queríamos ver desde el principio vamos a cambiar esta un poco ¿cuál? vamos a ver x punto y punto igual a a ver fija vamos a construirla ¿va? mira este fíjate lo puedo interpretar este es el vector que apunta para allá ese lo puedo interpretar como la velocidad que le tengo que poner al 1 0 entonces a ver yo lo que quiero es movimiento en círculos entonces imagínate tengo el plano tengo el 1 0 y en lugar de ponerle el vector velocidad para allá si quiero que se mueva en un círculo que tiene este radio ¿para dónde tiene que ir el vector velocidad? para arriba muy bien ¿qué vector velocidad es este? 0 1 mira ya cambió muy bien y ahora en este cuando yo me iba al 0 1 yo copiaba y pegaba pero ahora yo quiero que el que está aquí a distancia 1 si se mueve en un círculo no quiero que vaya para arriba ¿para dónde iría? para la izquierda para la izquierda ok y entonces este vector ¿qué vector es? menos 1 en x en y no subes porque es horizontal a ver y entonces a ver esto ya va a ser en los minutos que nos quedan agarra el aire y viene la ardilla ¿qué pasa? si yo pudiera ver las cosas en R4 al cambiar de esta matriz por esta matriz como que no se empinó el plano en R4 en el sentido de esto como que hay algo que no estoy acostumbrado a ver y en R4 como que si cambiar la inclinación puedes rotar el plano ¿cómo lo puedo ver? mira a este este de acá le asignaba este ahora imagínate una curvita de vectores que empieza en este y acaba en este y al mismo tiempo en este estabas aquí imagínate una curvita de vectores que a ver lo que estoy intentando que vean es esto empiezo aquí y acabo acá y aquí empiezo aquí y acabo acá entonces si quieren a ver vamos a darle un color a mi campo de rotaciones ¿qué color les gusta? ¿azul? no azul este es el de rotaciones y vamos a darle a este le pusimos morado morado ahora fíjate este vector morado lo puedo ver como un camino de vectores que empieza aquí y acaba en el azul y al mismo tiempo hago y acabo en este entonces aquí imagínate que es un relojito que empieza en 0 y acaba en 1 y para cada tiempo entre 0 y 1 tengo esta manecilla en un tiempo intermedio y aquí para cada una de esas manecillas voy a tener una matriz distinta y eso va a ser un plano que se va moviendo en R4 que empieza en este y después de un tiempo uno acaba en este y tengo muchas ecuaciones diferenciales en el camino ¿sale? a ver yo no quería decir eso pero ya que estamos así a yo nada más quería este empezamos en esta que ya sabíamos que era una expansión del plano y cuando acaba el viaje es como un reloj de cuerda y cuando acabo acá estoy con esta matriz y esta matriz ya vamos a hacer trampa y vamos a decirlo rápido las soluciones son circunferencias por ejemplo si yo quiero que en T igual a 0 estoy en 1 las clases pasadas vimos que la solución era esta curva y entonces era un movimiento sobre esa circunferencia bueno y como ustedes ya tienen ya ejercitaron la ardilla a ver yo aquí a ver pinten nomás dos vectores azules pero puedo pintar más ¿sale? y ahora fíjate si yo agarro este vector de la mitad de tamaño ¿sale? ¿qué vectores les asigno? pues fíjate que aquí metes este de la mitad de tamaño este de la mitad de tamaño ¿saben multiplicar matrices? no importa esto queda quieto mitad y mitad al final les va a dar flechas de la mitad de tamaño y entonces aquí tienes esta solución y si metes del doble de tamaño ya para que veas mejor ¿sí ves? bueno entonces fíjate cambiaste esta y las soluciones van a ser círculos por ejemplo si en t igual a 0 estoy aquí esta es la solución si en t igual a 0 estoy en el doble esta ya no es la solución porque esto es un círculo de radio no tendría yo que ponerle un 2 por ahí y entonces ya es la solución y bueno a ver no me interesa ahorita hacer mucho énfasis en esto de la forma de las soluciones lo que me interesa es comparen esto con esto son dos ecuaciones diferenciales cuya forma viene dada por un plano por el origen eso en el fondo en matemáticas se llaman funciones lineales esta es una función lineal de R en R esta recta por el origen aquí serían planos por el origen ¿sale? y por lo menos se van ya con esos ejemplos el día de hoy y ahorita antes de que se vayan les voy a decir ay es que aquí ya les quedo todo ¿qué pasa cuando voy de aquí a acá? ahorita les digo pero quiero primero analizar este si yo pongo el eje del tiempo el análogo a estas líneas fíjate que estos círculos no van a crecer entonces cuando yo traigo el tiempo aquí no voy a tener la corneta como allá ¿no? o la trompeta o como se llama no sé como se llama un instrumento así ¿no? este ¿por qué? porque estos se quedan en el mismo tamaño porque sé que las soluciones son círculos o sea no va a pasar esto otra cosa esta matriz necesita más espacio fíjate si yo pongo esto aquí como parte del plano a este punto este vector velocidad sobre la recta lo avienta sobre la misma recta para arriba pero este en lugar de ir para arriba lo saca o sea aquí te sales de este espacio para acá entonces no puedes ver esto en la recta este comportamiento es del plano y así como podemos tener muchos comportamientos del plano cuando me voy a R3 puedes tener comportamientos nuevos y bueno así ¿va? bueno meto el eje del tiempo esto en lugar de que se hagan grandes lo único que hacen es que van a girar y entonces estas líneas van a ir serpenteando en estos cilindros así ¿sale? ¿si o no? y eran las escaleras de caracol ¿vale? ahora pongan atención porque si yo pinto todos estos puntitos del círculo cada puntito tiene su escalera de caracol entonces en el fondo yo tengo como un cilindro que está con muchas escaleras de caracol que se van enredando unas con respecto a las otras una manera de imaginárselo sería así ejercicio para la primaria dibújate estas rectas fíjense ejercicio para la primaria dibújense estas rectas y lo que tienen que hacer es a ver estas rectas a ver ahí va fíjense esto es como si lo hiciera así traigo las rectas y luego lo cierro y se vuelve el círculo pero lo inclinado de las rectas es lo que va a hacer que sobre el círculo si me entienden a ver esto lo volteas sale esto le haces así y entonces estas quedan rectas cuando haces esto pues van a quedar unas ¿sale? o sea porque estas se van muy lejos y de aquí a acá por ejemplo es ya una vuelta y cuando te vas más para allá empiezas a dar más vueltas bueno el chiste es que voy a intentar dibujar aquí un cilindro a ver como quedaría el cilindro aquí algo así y tienes muchas de estas y luego traes una pegadita esa y luego otra y ahora llénalo y este es uno y este es como ese pero más chiquito y entonces ¿qué pasa ahora? tu espacio de tres dimensiones quedó repleto de escaleras de escaleras de caracol y hay una escalera de caracol muy especial que tiene que ver con esta cuando vas haciendo cuando vas haciendo el círculo esas escaleras de caracol se van volviendo como o sea muy pequeños es como si dieras unos grandes escalones ¿sí? y al final pues te enredas en este ya que el círculo se hizo de radio cero ¿va? bueno a ver era aquí donde yo acabaría este bueno me dan cinco minutos más pues esto ya va a ser una debacle lo sé pero fíjense fíjense cuando yo empiezo aquí expando y no roto cuando acabo acá obtengo otra matriz que no expande y solo rota entonces cuando yo voy a ir girando de algo que solo expande y nada rota y para acabar en algo que nada expande y solo rota lo intermedio necesariamente tiene de las dos entonces si yo agarro algo intermedio o sea fíjate este es el vector velocidad aquí y ahora quiero que tenga de las dos componentes y algo aquí que tenga de las dos componentes eso se va a ver reflejado acá ¿sale? a ver no lo voy a poner ahorita porque pierdo tiempo el chiste es que voy a pintar un tercer campo de verde y por favor es aquí donde la ardilla va a volar ahí va fíjate este vector a ver voy a pintar la matriz gráficamente este sería este vector es este y el segundo vector que puse así sería el segundo vector columna de la matriz ¿sale? bueno ahí ya no le puse nombres pero lo puse gráficamente entonces esta tiene los dos efectos entonces fíjense ¿cómo serían las cosas? bueno pues ahora si parto de acá ¿sale? este al mismo tiempo se iba por acá pero al mismo tiempo y si yo proyecto quiere decir que rota pero se aleja les voy a pintar a ver ¿qué curva creen que quede? a ver fíjate este es un caso muy particular rotas 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 ahora imagínate que cuando vas rotando le vas soplando entonces en lugar de irte por acá o bueno por acá le soplas y entonces te vas alejando pero al mismo tiempo vas rotando ¿qué curva queda? una espiral muy bien ya este pues aquí por pintar algo así este ¿vale? a ver fíjate si tú lo ves aquí ya en el eje del tiempo esta espiral está contenida en la corneta o trompeta de esta componente nada más que fíjate las curvas de este solo iban así y ahora al mismo tiempo que hacen esto también giran entonces sería como una escalera de caracol en la corneta ¿sale? y para allá bueno ahí está un campo intermedio este y ahí unos ejemplos de ecuaciones diferenciales en el plano y ahora un biólogo quiere un modelo de algo que tenga dos parámetros por ejemplo dos poblaciones bueno P1 P2 ¿qué es el modelo? ahí les va un costal de flechas ¡pum! es una ecuación diferencial las soluciones ahí tienes tu eje del tiempo tienes las gráficas tienes tus espaguetis tú proyectas aquí en el espacio y te van a dar unas curvas como soluciones esas curvas ves parámetro uno parámetro dos vas al entorno biológico y ves si eso se ajusta a lo que te está dando la cosa si sí premio y lo usas y ¿vale? y si no bueno pues buen intento y así es difícil la biología ¿vale? bueno ese es como el objetivo del curso entonces a ver estamos entrenando en los ejemplos más sencillos matemáticamente tienen una especie de idea geométrica ya después vamos a traer ejemplos que tengan que ver con algo biológico a veces no son tan sencillos pero bueno podemos decir algunas cosas y si tienen tres, cuatro parámetros poblaciones este elementos químicos de una reacción etcétera pues en lugar está en un plano estás en R3 o en R4 y a ver quién puede hacer la geometría de las cosas afortunadamente hay computadoras y todo pero se pierde mucho la intuición bueno volvimos al ejemplo a partir del movimiento circular ahora lo que hace falta es hacer un poco de énfasis en lo que es la integración y cómo la integración aparece en las ecuaciones diferenciales y en el cálculo y que vaya quedando toda la sopa de todo y lo vamos a ir viendo ¿va? ¿alguna duda? bueno pues vámonos riendo en el cálculo Gracias por ver el video.